América Latina, en alerta por la nueva ola de la pandemia de COVID-19. Argentina rompió un nuevo récord de casos diarios con casi 30.000 positivos. El vertiginoso aumento de los contagios, pese a las criticadas restricciones impuestas en el área metropolitana de Buenos Aires, ha puesto al límite a las unidades de cuidados intensivos de la capital. Lamentablemente creo que vamos a empezar a ver lo que hemos visto en Ecuador, en Brasil, en Perú, gente en los pasillos con oxígeno, no recibiendo tal vez el mejor tratamiento. Espero que no, espero equivocarme. En Brasil los cementerios están desbordados, con más de 368.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Los hospitales brasileños carecen de medicinas y las UCIs están copadas en su mayoría por pacientes jóvenes. Además, la variante brasileña del patógeno sigue haciendo estragos, por lo que las autoridades sanitarias pidieron a las mujeres que pospongan el embarazo. La experiencia clínica de los especialistas muestra que esta nueva variante actúa de forma más agresiva en las mujeres embarazadas. El viernes, Colombia confirmó la circulación de la variante británica en el turístico departamento del eje cafetero. Las autoridades colombianas impusieron un estricto confinamiento a cerca de 12 millones de personas en las regiones más golpeadas por la enfermedad, alertadas por la alta ocupación de las UCI. Sin embargo, muchos comerciantes se oponen al encierro y reclaman ayudas al Estado. La enfermedad es muy terrible, eso no lo negamos. Yo la viví, el año pasado estuve 15 días en cama a causa del coronavirus. Pero le digo que es más fuerte que esa enfermedad la crisis económica, porque con hambre no se vive. Ecuador y Paraguay también se encuentran en una situación crítica, con los hospitales saturados y el agotamiento de los profesionales de la salud.